Bienvenidos a la Guía para Gobiernos Regionales y Locales sobre Asociación Público-Privada en América Latina. Capítulo 3. Licitación. En este vídeo vamos a explicar los diferentes tipos de licitación de una APP. Esta lección es clave en la competencia, el coste y las condiciones técnicas en las que la APP se llevará a cabo. Empezaremos explicando el procedimiento de licitación abierta. En este caso, cualquier operador económico interesado en la oferta puede presentarse a la convocatoria de licitación. La principal ventaja de este tipo de licitación es que permite una mayor transparencia y competitividad, pero no permite una preselección de los potenciales interesados, pudiendo incorporar el riesgo de que se presenten operadores que no tengan ni las capacidades económicas ni técnicas para desarrollar las actividades previstas en la licitación. También encontramos el procedimiento restringido. En este caso, solo pueden presentar oferta las empresas que han sido invitadas por la Administración. Este procedimiento sí permite la realización de una preselección de interesados, lo que limita el número de candidatos aptos a participar y elimina el riesgo de operadores no capacitados. Pero se traduce en una disminución de la competencia y de la transparencia en el proceso de licitación, pudiendo, en el primer caso, encarcer el proyecto. Otro procedimiento es el negociado. Este está destinado a contratos complejos en los que los licitadores pueden ofrecer soluciones diferentes para el servicio o la infraestructura. Este procedimiento también implica la imitación de los ofertantes, como en el caso del restringido, pero con la opción de seguir negociando después de que la autoridad pública haya recibido las ofertas. Por lo tanto, la posibilidad de negociar durante todo el periodo de licitación hasta que se formalice el contrato es la principal ventaja de este procedimiento. Esto permite que se pueda obtener un proyecto más definido y con menos probabilidades de cambios. Pero este sistema se traduce otra vez con una baja competencia y transparencia, aparte de que se dota de mucha fortaleza al sector privado. Ahora explicaremos el caso del diálogo competitivo. Este procedimiento se suele utilizar cuando la administración pública no tiene suficiente conocimiento técnico para elaborar las bases de la licitación y suele realizarse para proyectos tecnológicamente muy avanzados, donde la colaboración con el sector privado es básica. El diálogo competitivo es, pues, el proceso de elaboración de dichas bases de licitación por parte del sector público conjuntamente con unos agentes privados. Una vez listas las bases, se puede licitar el proyecto, donde las empresas que han participado en el diálogo competitivo pueden presentarse, pero no tienen garantizado que se desaljudique el proyecto. La principal ventaja de este mecanismo es la incorporación del conocimiento de las empresas en la licitación, facilitando conseguir un proyecto mucho más sólido y completo. En contra del diálogo competitivo, encontramos que es un proceso largo que puede durar hasta más de dos años. Finalmente, encontramos las propuestas de iniciativa privada. En este caso, son las empresas privadas las que contactan con la autoridad pública, donde presentan propuestas de proyecto. Este tipo de propuestas suelen ser el resultado de la identificación por parte del sector privado de una necesidad tanto de infraestructura o de una propuesta innovadora para su gestión. Como puntos favorables, este tipo de licitación permite que el sector privado realice a su cargo los diseños del proyecto, ampliando áreas donde el sector público no llega por limitación presupuestaria, además de favorecer la innovación en los proyectos. Pero las propuestas privadas pueden no estar alineadas con los objetivos del gobierno, por lo que se requieren normas que regulen estos procesos. Es interesante comentar que, por ejemplo, en Chile, el 50% de las iniciativas privadas no son adjudicadas a la empresa que las ha presentado, dato que muestra que la presentación de estas iniciativas privadas no es una garantía de adjudicación del contrato. A continuación, citaremos los diferentes métodos para evaluar las propuestas de una licitación. Tenemos, por ejemplo, el criterio del precio, es decir, donde se valora el precio más bajo. Otro criterio es el de la oferta económica más ventajosa para la administración. También existe el de la recuperación de la inversión por parte de la administración y el tiempo de recuperación de la misma. Otro criterio es la tarifa final para los usuarios, donde se valora la oferta que ofrece una tarifa menor para los usuarios. Por último, también podemos tener la propuesta técnica más solvente. A la hora de evaluar estos criterios, hay que tener en cuenta que un precio excesivamente bajo puede no ser factible y, por lo tanto, hay que evitar bajas temerarias. Por otra parte, se pueden combinar estos criterios entre sí. Para terminar el vídeo, repasaremos los métodos de análisis de viabilidad de los proyectos. Por una parte, tenemos lo que se conoce como el análisis coste-beneficio, que estima los beneficios y costes sociales más allá de los monetarios asociados a la construcción de una infraestructura. De este modo, los beneficios son definidos como incrementos en el bienestar de las personas que forman la sociedad y los costes como reducción de los mismos. Otro análisis es el del valor por dinero. En este caso, se calcula si la APP supondrá una ganancia mayor para la sociedad que si se hubiera utilizado otro procedimiento alternativo para la producción de la infraestructura. Estos análisis se recomiendan que se realicen previamente a la licitación del proyecto. Si quieres saber más sobre la asociación público-privada, mira el siguiente vídeo o visita la web elcioteca.caf.com.